La iniciativa de emprendimiento de economía y liderazgo productivo hoy que estamos hablando del coaching y Caracas Coaching tiene interesantes cursos y certificaciones que ya hemos visto en el segmento anterior y nos llegan las siguientes preguntas a través de arroba gerencia para todos ¿Cuál ha sido la experiencia? ¿Cuáles han sido digamos el feedback que han obtenido de las personas que han participado en sus cursos y certificaciones? Bueno, a lo largo de 10 certificaciones que hemos realizado 7 certificaciones en Caracas y 3 certificaciones en Valencia la verdad es que el feedback y la retroalimentación de las personas no puede ser mejor hemos tenido personas que han emprendido y se han dado la oportunidad de ejercer el coaching a un nivel profesional cada una en sus distintas especialidades, algunos dentro de las organizaciones algunos atendiendo coaching personal o el conocido como Life Coach también y personas que cada una va ajustando de acuerdo a la medida de sus capacidades todo lo que ha interiorizado y todo el proceso de transformación que han pasado ellos mientras han cursado la propia certificación Me parece interesante porque muchas personas han hecho cambios de carrera han cambiado sus vidas a través del coaching y han descubierto inclusive la capacidad de crear sus propias máquinas financieras a través del coaching eso ha sido una de las fortalezas de ustedes, ¿correcto? Sí, sin duda, de hecho el emprendimiento a través del coaching también está muy vigente es un emprendimiento de la nueva era, de la era del conocimiento en el cual las personas, sus principales activos son sus ideas su conocimiento y lo que tienen dentro de sí Vamos a continuar conversando con nuestros amigos de Caracas vamos a continuar conversando con nuestros amigos de Caracas Coach y luego de la siguiente pausa, ya regresamos